¿Cómo cumplir tus sueños en tres pasos? Uno, levántate del sofá. Dos, ponte a trabajar. Tres, si falla, vuelve a intentarlo. Este domingo, TCM trae un completo manual de autoayuda para cumplir esos planes que hasta ahora parecían imposibles. ¿Has escuchado la voz también? Especial Tengo un Sueño. Este domingo, por TCM. ¡Gracias!